Nos vamos a Exteriores, Jorge Reales Pedano, ¿cómo estás? Buenas tardes y bienvenido. Hola Mariana, buenas tardes, muchas gracias. Ya retomando nosotros también nuestro descanso y vemos que se tiene que hacer un balance acerca de lo que fue este carnaval, la movida jujeña que ya va trascendiendo no solamente fronteras en la provincia con respecto a otras provincias, sino también se va conociendo cada vez más a nivel internacional. Por eso queremos saber cómo le fue al carnaval, desde acuerdo a la óptica que tiene el Ministerio de Turismo, con respecto a los ingresos, a las posibilidades también que hubo con las disposiciones de hoteles. Bueno, ¿cómo está Diego Valdicanto? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? La verdad que muy contentos con el fin de semana de carnaval. Un fin de semana en el cual la provincia de Jujuy ha estado entre los principales destinos turísticos de Argentina. En el norte argentino hemos sido los número uno en recibimiento de turistas, tanto nacionales como internacionales, así que creo que ha sido un muy buen fin de semana, donde hemos tenido alrededor de 48.000 turistas que nos han estado visitando. Y esto a la provincia le ha dejado ingresos superiores a 7.300 millones de pesos en estos cuatro días, así que bueno, entendemos que ha sido un muy buen fin de semana. Daba la impresión de que venía como a paso lento, pero después el fin de semana es que llegó la mayor cantidad de turistas. ¿Ustedes han visto lo mismo que quizá vimos nosotros? Así es, nosotros cuando veíamos las reservas en avance, veíamos que estábamos alrededor del 80, 85% de ocupación. Y bueno, finalizado el fin de semana, ahí en los números llegamos al 92%. Esto tiene que ver, como vos decías, mucha gente que deja para último momento, y ahí es donde decides ya reservar y poder estar aquí. Hemos tenido picos de casi el 100% en algunas localidades, como es acá en la capital, como fue en Purmamarca, como fue en Tilcara, donde llegamos al 97%, 95%, pero bueno, en promedio, más o menos en toda la provincia, estamos en un 92%. Secretario, con respecto a esto que se hablaba antes del carnaval, que estaban todavía los turistas extranjeros, por el tema del cambio, que todavía les convenía, ¿impactó eso también acá en el carnaval jujeño? La verdad que sí, se han visto muchos turistas internacionales, algo que no estábamos habituados a verlo, pero sí turistas que vienen a la región, tiene que ver con turistas brasileros, uruguayos, chilenos, paraguayos, que han estado presentes, así que de a poquito vamos metiendo el tema del carnaval a nivel internacional, cuando uno empieza a evaluar un poco lo que es el turismo en sí, uno veía que el turismo extranjero venía en el segundo semestre, hoy ya lo tenemos en verano, lo tenemos en el primer semestre, y esto tiene que ver un poco con el trabajo de promoción que se viene desarrollando en los distintos lugares. Hablando de la promoción, ustedes se habían lanzado algunos paquetes donde se daba algunos de manera gratuita, junto con las cámaras de hoteles, ¿eso va a continuar? ¿Cómo lo están evaluando? Sí, eso continúa, es más, comienza a partir de hoy, nosotros lo habíamos lanzado, y a partir de hoy, 14 de febrero, y hasta el 30 de junio, es el 3x2, es decir, que podés venir a pasar tres noches, pero solo pagas dos, donde ya hay más de 100 hoteles que están inscriptos en la promoción, agencias de viajes, guías de turismo, restaurantes, es decir, distintas actividades y alternativas para que el turista pueda elegir Jujuy con estas promociones. Entendemos que lo que viene hacia adelante, en materia económica, a nivel de país, está un poco complicado, y bueno, y en ello es donde desde la provincia apuntamos fuertemente con estas promociones, en conjunto con el sector privado, para atraer al turista. En cuanto a los vuelos, porque esto también marca el termómetro, ¿no?, de la demanda. Ustedes han visto que han sido ocupados un 100%, alta demanda, ¿se viene manteniendo un buen porcentaje? Los vuelos siguen teniendo una muy buena ocupación, arriba del 90%, cuando uno evalúa un poco lo que es la tarifa, cuando uno saca sobre la fecha, muchas veces está caro, pero bueno, ya hemos logrado no tener que depender tanto de Salta, uno cuando hoy busca un vuelo desde Salta, un vuelo desde Jujuy, muchas veces desde Jujuy es más económico, siempre se recomienda los vuelos, sacarlos con dos meses de anticipación, más o menos en dos meses de anticipación y son las mejores tarifas, de ahí ya empiezan a subir y cuando lo hacemos a último momento sí son tarifas por ahí altas. Ya que estamos en este tema, ¿hay alguna empresa aero comercial que pueda tener interés en ampliar la capacidad de sus vuelos a Cajujuy? Porque bueno, de acuerdo al DNU también esto iba a permitir eso. Exacto, bueno, JetSmart acaba de hacerlo, JetSmart inició sus vuelos con tres vuelos semanales, después pasó a cuatro y hoy está todos los días de la semana, esto desde este año que está todos los días de la semana, Flybondi está casi duplicando las frecuencias diarias para tener dos por día y en el caso de Aerolíneas también lo viene haciendo de esa manera, es decir, Jujuy está siendo una plaza muy competitiva y muy buena para las líneas aéreas, así que en eso viene mejorando, viene aumentando la cantidad de butacas y ahí es donde se ve después en la tarifa, por eso recién les decía, muchas veces la tarifa es mucho mejor que la de Salta y tiene que ver con eso, tiene que ver con la competitividad que hay hoy en día. Bien, entonces Mariana un balance positivo dentro de lo que eran los porcentajes que se esperaban, superando hasta el 95%, bueno, la zona de la quebrada es la de excelencia para todo el movimiento, pero también se movió mucho San Salvador de Jujuy y más de 7.700 millones de pesos ingresaron a la provincia en concepto de este carnaval que ha sido bastante movido en los últimos días, ¿no? Muy importante la cifra y el balance, Jorge, y seguramente ya están pensando en Semana Santa porque la actividad turística se va adelantando todo el tiempo justamente para poder brindar promoción. ¿Qué se sabe de eso? ¿Le podés preguntar? Bien, me pregunta Mariana por el tema de Semana Santa si también están planeando algo teniendo en cuenta, bueno, que esto puede ser un repunte. Exactamente, bueno, el fin de Semana Santa en este año es un extra extra large donde va a haber seis días de feriado, entonces eso es muy bueno, venimos ya con una muy buena ocupación en lo que tiene que ver en reservas, entendemos que va a pasar un poco lo que pasó en el carnaval que a último momento se va a terminar de completar, así que bueno, trabajando fuertemente en ello, en la promoción, ahora próximamente vamos a estar en todo el norte argentino, vamos a estar en Santiago del Estero, en Tucumán y en Salta, vamos a estar también en la Feria Internacional de Berlín, entendiendo que el mercado alemán también es muy importante, alemán y europeo al mismo tiempo para el destino, así que seguimos con la promoción, seguimos estando en los aeropuertos, seguimos estando con cartelería en vía pública, seguimos estando en las distintas publicidades y redes sociales, entendiendo que tenemos que estar presentes hoy más que nunca para que el turista nos elija. Bueno, esto es todo un desafío porque hay otras provincias que ya no están haciendo tanta promoción, Jujuy se queda entonces dentro de este marco? Exactamente, nosotros vamos a apostar fuertemente a eso, entendemos que no hay que salir del mercado, sino hay que estar más presente que nunca para que el turista siga eligiendo a Jujuy y lo vemos cada vez más en los fines de semana, en las vacaciones, como la gente elige Jujuy y ya se quiere quedar aquí en Jujuy. ¿Para la Semana Santa estará funcionando el tren? Sí, sí, el tren el 20 de marzo lo vamos a estar inaugurando, ya te diría que un 99% de seguridad, con lo cual para Semana Santa que es la semana siguiente, vamos a tener ya el tren en funcionamiento. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, Mariana, entonces con el tren de agregado en esta Semana Santa seguramente va a ser un atractivo más para los jujeños y para los turistas, sobre todo lo que puede ofrecer Jujuy. Qué importante, la verdad, toda la propuesta de Jujuy. Gracias, Jorge, gracias al secretario.